Vamos a lograr esta unión, vamos a ver este trabajo para ponernos en contexto de las cosas que podrán ocurrir aquí. Vean este trabajo. ¿Nos ayudas a encontrar su familia? Yocasta Margarita Durán Pichardo, a los 16 años, tomó una decisión que cambió su vida. Se marchó de casa junto a quien fuera su esposo y padre de sus hijos, rumbo a Venezuela. El peso de la vergüenza por haberse escapado la mantuvo en silencio muchos años. Perdiendo el contacto con su familia por completo. Ella vivía en Jarabacoa, en la calle Sánchez número 21, cerca del parque. Su madre, Altagracia Pichardo, trabajaba como farmacéutica en el hospital de la localidad. Recuerda con cariño a sus tres hermanos, Luis Apocalipsis, Rodolfo Alexis y Radalvaris Arelis. El corazón de Yocasta late con la esperanza de reencontrarse con los suyos, de saber cómo están, de poder abrazarlos de nuevo. Si tienes alguna información que pueda ayudarla a encontrar a sus seres queridos, por favor, compártela con nosotros. Seamos parte de este reencuentro. Esto para nosotros significa mucho porque es, de alguna manera, ayudar a provocar un reencuentro de una madre desesperada, ¿no? Por reencontrarse. Entonces, vamos a ver cómo más adelante... Ah, ¿tenemos conexión ahora? Ah, ¿tenemos conexión ahora? Tenemos la conexión ahora mismo, Iván Ruiz, ahora mismo con respecto al tema. Bien, tenemos a Yocasta, ¿no? Tenemos a Yocasta. Yocasta, bienvenida a la tele realidad show del mediodía. ¿Nos escuchas? Sí, sí, lo estoy escuchando. Gracias. ¿Dónde estás ahora? Estoy en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Ah, estás en Caracas. ¿Podrías sintetizadamente contarnos realmente el contexto? ¿Qué tiempo es tu hija? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es su hija? ¿La que tiene mucho tiempo sin verla? Toda mi familia. Toda la familia. Ah, es ella la familia vive aquí en Jarabacoa. Explíquenme bien. Su familia vive aquí en Jarabacoa. ¿Y ustedes tienen qué tiempo que no la ven? Aproximadamente como 20 años. Pero tampoco ningún tipo de comunicación. Ningún tipo de comunicación. Wow. Perdí los términos de ese y los números de teléfono y no nos comunicamos. Iván, que nos explique, Yocasta, ¿cómo tú te vas a Venezuela y cómo se da esa situación que tú sales desde tu natal a Jarabacoa y con tu familia y luego entonces llegas a ese país y pierdes el contacto con ellos? ¿Cómo es esto brevemente? ¿Cómo se da? Me casé muy temprano de edad y me casé con un venezolano. Ok. El padre de mis tres hijos. Ok. Y en ese contexto entonces te vas a Venezuela y pierdes el contacto directo con tu familia. Sí. ¿Por qué, Yocasta? ¿Por qué pierdes el contacto con tu familia? Porque esa parte como que no lo entiendo. Desde hace 20 años, ¿cómo usted pierde el contacto? Sí, porque cambiaron un número de teléfono, intenté escribirle y nunca me respondían un contacto directo. ¿Y usted no podía regresar al país? ¿Usted podía regresar al país o no? No. ¿Había alguna imposibilidad de que usted regrese entonces al país, a su familia? En su momento quise hacerlo, pero tenía, había perdido mi pasaporte y eso. Fui a la embajada de aquí, que representa la República Dominicana, y me dijeron que no tenía materiales para pasaporte, que lo único que podían hacer era dar un salvoconducto. Bien. Y Yocasta, ¿quién está en la foto? ¿Quién está en la foto que está a su lado? ¿Quién es que está en esa foto que está a su lado? No, es esta. En esta. En esta. En esta. En la que está a mi lado. Está viendo la Frida. Frida Kahlo. Ah, ok, ok. Frida Kahlo. Bien, pues mira, perdón el equipo, perdón. Vamos a ver, María. ¿Cómo se llaman sus familiares aquí, los que usted dejó en Arabacoa? Sus hermanos, sus padres, ¿cómo se llaman para hacerle un llamado? Esa foto es mi esposo con mis dos hijos. Ok, ¿cómo se llaman sus familiares aquí? Mi hermana. ¿Cómo? Sus familiares aquí, el nombre de ellos. Mi mamá se llama Altagracia Pichardo, mi papá se llama Rodolfo, mi mamá, mi hermana es esta que está al lado en esta foto, la de Albari, y lo demás, donde estoy en traje baño es una... Antes de provocar algo. Yocasta, por alguna razón, por casualidad, has buscado en las redes sociales, tienes los nombres de tu familia, los has buscado en las redes sociales, o algún amigo, ya 16 años uno recuerda cuáles fueron sus amigos de la infancia, la adolescencia, los que estudiaron contigo en el colegio, los has buscado, tienes redes sociales, ¿qué tal? Sí, él lo ha buscado bastante, y de hecho, mis hijos también. Bueno, pues mira, producto, nosotros hemos estado buscando este contacto, de que usted establezca ese contacto con su familia, nos conmovió mucho la historia cuando Andri Santana, nuestra guionista, nos presentó esto, y en este momento yo quiero que usted se quede atentamente, mirando a la pantalla, ¿no? Porque nosotros vamos a tener a alguien, a ver si usted lo reconoce, vamos a ver si conectamos vía Zoom desde Jarabacoa con Apocalipsis. Apocalipsis, mira, mira, mira la cara, vamos a ver, vamos a ver si puede poner derecho, Apocalipsis, a ver si puede poner derecho, el, el, si no tendría yo que ponerme así, ahí está, Apocalipsis, sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Apocalipsis, tenemos a Yocasta, wow, ah, qué hermoso esto. Estos son los momentos, esto es maravilloso, estamos provocando unir una familia que estuvo durante más de 20 años, sin hablar, sin verse, por favor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años? Bastante. ¿Y mami? Mami, está bien, está viéndote por la televisión, estamos todos pendientes de ti, y mi sobrino, y tu esposo, ¿cómo están todos? Aquí está tu sobrino, este es el más pequeño. Wow, yo soy Alberto. Y esta es tu sobrina. Sayari, wow. Y Yoceta, no, Yoceta en Costa Rica. Ok. Yoceta en Costa Rica, con su esposa y su don, sí. Wow, esto ha sido un regalo de Jehová a Dios, y de la producción del show, que se preocuparon mucho por poner en contacto. Mira, y Alexi. Alexi, está bien. Fradalvari, está bien también. Todo pendiente de ti. Gracias. Y pues, Luis, estamos de volver a encontrarnos. Gracias a Dios, y gracias sobre todo, a la producción del show del mediodía, que se hizo eco de esto. También, quiero darle la gracia. A Andri Santana. También, Ana, y que se han portado muy demente con nosotros. Mira, y papi, papi. Papi ya no está con nosotros. Ni abuela tampoco. Ni abuela tampoco. Lo siento mucho. Mami está con nosotros. Me dijeron que estaba un poquito delicada de salud. Ella está un poquito delicada de salud, pero gracias a Jehová Dios la tenemos todavía con nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Ella sufre de presión alta. Ajá. Su corazón se mantenga estable y tranquila. Pero todos estamos muy felices. Mira, y tú, ¿no te has casado? ¿No tienes hijos? No, todavía no me he casado. ¿Radalvari tampoco? Un poco, Radalvari. ¿Radalvari acaba de terminar la carrera de medicina hace unos años atrás? Sí. Y está luchando mucho. Ajá, bueno. Sí. Y tu esposo, Alberto, y la familia, ¿cómo están? Alberto murió hace dos años. ¡Guau! Sí, él murió hace dos años en Brasil. Aquí estoy con Charly Ari, Charly, mi nieta. Y bueno, y yo sé que está en Costa Rica con sus dos hijos y su esposa. Ok. Mira. Y a Leisy. ¿Está con tu mamá en este momento? Sí. Y yo estoy viéndote por televisión y... Y por el programa. Muy emocionado. Sí. Por volverte a ver. Ay, esperamos en Dios que esto que ha sido posible, gracias a tanta gente, podamos reunirnos de nuevo como familia. Porque Alice y la misma carita. Sí. Es gordito siempre. Ay. Y yo, bueno. Bueno. Un poco de más allá. Ya estoy un poquito arrugada. No te preocupes. No te preocupes. Mira. Este es un momento importante del núcleo familiar. Y mira cómo ustedes, a pesar del tiempo transcurrido, esa parte sanguínea emocional se mantiene a flor de piel. Y el deseo que tienen de verse y el deseo que tienen de verse y abrazarse, para nosotros sería importante. Tendría que tramitar mi pasaporte porque mi pasaporte fue extraviado. Entonces tendría que hacer eso. Vamos a buscar la manera de hacerlo por lo pronto, que mañana ella pueda hablar con su madre, como quiera el equipo, va a dejarles el contacto. Adelante, Apocalipsis. Sí, señor Iván, agradecerle a todo el equipo del show de mediodía, a Andri Santana, a Nay, por esa cortesía, por esa bondad que han tenido no solo para con nuestra familia, sino también para con Yocasta y su familia. Esto ha sido un regalo enorme de Jehová. Amén. Amén. No quiero irme sin decirle las gracias a Ani, a África y a Gerardo Bonifacio. Ani Vargas en Carolina del Norte, que tuvo la bondad y la gentileza de poderse comunicar conmigo. Y a ustedes, pues, que las bendiciones de Jehová Dios lleguen a nosotros. Amén. Amén. Gracias. Familia unida. Dios los unirá de nuevo y ustedes verán todas las cosas hermosas que Dios tiene guardado para ustedes. Amén, se quiéranse y fortalezcan ese lazo familiar. Nunca es tarde. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hermoso reencuentro. Se pusieron al tanto los que están, los que no están. Somos todos familia. Sólo quien tiene hijos se entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. Que a pesar de los problemas, familia es familia. Y cariño es cariño. Y cariño es cariño. Familia es familia. Cariño es cariño. Tele realidad. Show del mediodía. Te adoración. Te adoración. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Conocco. Polio. Ordeal. Conocco. Son. Conocco.